Hablando de libros, hace algunas semanas se dieron a conocer los nuevos libros de texto gratuito que servirán en los niveles básicos de educación. Algunas personas de la sociedad civil han señalado y hemos visto que el contenido pues ya no es un contenido educativo, ya no es un contenido objetivo. Es un contenido que adoctrina desde el punto de vista político y ideológico a todos los niños. Para hablar sobre este tema, le agradezco mucho a Paulina Mosurrutia, líder de educación con rumbo, que nos explique ante qué riesgo están sobre todo los niños de escuelas públicas. Finalmente una escuela privada tiene sus filtros y sus decisiones propias de educación, pero un niño en una escuela pública pues estaría a merced de este adoctrinamiento. Paulina, me da mucho gusto saludarte, bienvenida Leraldo, ¿cómo estás? Como siempre, muchas gracias Jesús Martín por el espacio. En efecto, los libros carecen de una planeación pedagógica. También soy muy honesta, desconocemos los materiales en su totalidad. Ha sido un proceso opaco el que ha generado la Secretaría de Educación Pública. Y desde la sociedad civil hemos hecho pues un ataque, sí mediático, pero también jurídico, en donde hemos interpuesto varios amparos. Y en esta ocasión la Unión Nacional de Padres de Familia en esta semana obtuvo con la misma jueza que tenía la conciencia de las escuelas de tiempo completo una suspensión provisional en donde dice que no se pueden ni imprimir ni distribuir los libros hasta que la ley se cumpla, ley que también marcó este mismo gobierno, en donde se tiene que presentar en el Diario Oficial de Federación los planes de estudio. ¿Y por qué esto es importante? Porque un libro es una táctica pedagógica, pero para ello tiene que hablar de una planeación curricular en donde se tiene que ver qué materiales se tienen que dar en ese ciclo escolar, cuáles había previamente y a posteriori, cuáles son los aprendizajes esperados. Y esto no lo ha trabajado la SEP, no lo ha presentado en forma conforme, insisto, marca la propia ley que ellos interpusieron, así que este amparo limita a la SEP para que imprima estos libros que realmente en lo poco que hemos visto tienen una enorme carga ideológica. Ahora, ¿podrías ponernos algún tipo de ejemplo, Paulina Mosurrutia, de qué es una carga ideológica contra una información objetiva de un libro? Por supuesto, mira, solo se conocen los libros de segundo y tercero de los profesores en español, pero por ejemplo, en este libro se encuentran información en relación si el niño es oprimido o opresor, que conozca personajes que son para el presidente importantes como Felipe Ángeles o Francisco Villa. Y esto es delicado, uno, porque no es material curricular para primero de primaria, segundo, porque el niño no tiene la capacidad de abstracción, de entender si es oprimido o opresor, y tercero, porque ¿qué hacen personajes de historia en un libro de primero de primaria de español? Es decir, hay graves errores de forma, hay graves errores en relación a los criterios específicos que debe de haber en los libros, y luego con esta carga ideológica, que entendamos, no es un tema de política, ni de izquierdas, ni de derechas, sino respetar los contenidos que establecen los árbitros internacionales del tema, ¿no? Pisa, Planea, y todos los que entienden que estos libros tienen que tener un material que permita a los niños tener una educación de calidad. Ahora bien, Paulina, comentaba al principio en tu presentación, estaba comentando en tu presentación que en un momento dado quienes están más vulnerables a esta manipulación, porque es una manipulación, son los niños de escuelas públicas, públicas. Finalmente, en las escuelas privadas, quienes estuvimos en escuelas privadas, sabemos que los planes de estudios son mucho más elaborados, de mayor calidad, y en muchas ocasiones esos libros pasaban a segundo término. ¿Qué van a hacer los niños y padres de familia en escuelas públicas para evitar el adoctrinamiento, Paulina? Pues desgraciadamente estamos ante un tsunami que no sabemos cómo pararte, soy sumamente franca. La realidad es que hemos estado con amparos, trabajando porque la Secretaría de Educación Pública transparente sus procesos, pero no lo están haciendo, y en muchos lugares la única herramienta con la que cuenta el profesor es el libro de texto. Es por eso que insistimos a dos, tres meses del ciclo escolar 2023-2024 que respeten los procesos marcados por ley, que presenten los libros y que no utilicen a los niños como un botín político, en donde cuando un niño no tiene la calidad educativa, pues tiene que vivir de subsidios, en vez de tener un empleo de calidad, que es lo que se espera para cualquier mexicano. Finalmente, Paulina, ¿ves mecanismos de amparos para evitar que estos libros, sin ser revisados, sean distribuidos en las escuelas en el próximo ciclo escolar? Así es, Max Arriaga sacó en Twitter burlándose del amparo, nada más hay que tomar en cuenta que cuando se desataca un amparo, pues hay un proceso penal de por medio, esperemos que no se llegue a esos términos. La Unión de Padres de Familia han hecho un esfuerzo enorme por este amparo, y toda la sociedad civil organizada los estamos apoyando, porque con los niños no. Sí, no me sorprende que se ataque de la risa este hombre, son proclives a no respetar la ley. Pues muchas gracias, Paulina, vamos a estar muy atentos de toda la información que se genere sobre este tema, y nos saludaremos de manera regular aquí en el helado, si me lo permites, por favor, Paulina. Te agradezco la valentía por dar a conocer esta información, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Paulina Mosurrutia, es profundamente conocida del proceso educativo de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!